Hola a todos, amigos y amigas, compañeros y compañeras. Este espacio de ahora que vamos a explicar en este pequeño vídeo consiste simplemente en daros a conocer a todos este nuevo espacio, este nuevo proceso que se ha abierto asambleario ante la nueva Asamblea Federal que se va a celebrar el 20, 21 y 22 de mayo. Como todos sabéis, en el año 2016 correspondía celebrar la nueva Asamblea y bueno, desde la Dirección Federal, a través del Consejo Político Federal y reunirse también el Consejo Andaluz y el Consejo Provincial, pues ha abierto un espacio, un nuevo calendario para dar y articular a este nuevo proceso que queremos, entre todos y todas, abrir un proceso de debate intenso con un claro objetivo, hacer una izquierda unida, una organización más fuerte, más útil para poder dar soluciones a los problemas que está provocando el sistema capitalista, de desigualdad, de empobrecimiento y que nosotros no tenemos ni más ni menos que un objetivo que es transformar este sistema y este modo capitalista que lo único que provoca es, pues lo que hemos dicho anteriormente, desigualdad y pobreza. Ante ello se ha abierto una nueva fase que se ha abierto desde el día 11 de enero hasta el día 11 de febrero donde todas las asambleas tienen a lo largo y ancho del país un proceso para debatir, para reunirse, para hablar tranquilamente y hacer un análisis con fortaleza y con las herramientas que tengamos para convencer de que tenemos que organizar una izquierda anticapitalista más fuerte. Entonces, desde el 11 de enero hasta el 11 de febrero vamos a reunir a toda la asamblea a lo largo del país y posteriormente ese análisis que se haga por parte de la militancia y por parte de todos los amigos y amigas de la izquierda de este país pues posteriormente vamos a hacer a través de unas comisiones de trabajo que se han nombrado desde el Consejo Político Federal divididas en áreas de trabajo para poder después, posteriormente en esa asamblea del 20, 21 o 22 de mayo poder trasladarla y poder crear esa organización más ágil y más fuerte que queremos entre todas y todas. Simplemente lo que queremos y para terminar es animaros a participar somos útiles necesitamos ahora más que nunca la fuerza de la izquierda el hilo rojo de la historia tiene que estar en estos días en esta asamblea y animaros a participar porque tenemos que transformar este mundo que está provocando desigualdad y pobreza y crear un mundo más justo y más solidario así que gracias a todos y a todas y fuerza para estos días. Gracias.